Cuando podíamos sumar una victoria Y meterle al Liverpool Cuatro puntos con un partido menos Llega EA Sports Y empatamos contra Watford Que está Décimo octavo, está antepenúltimo Está metido de lleno en la lucha por el descenso Mira, viene la selección Creo que nos va a venir bien este parán de selecciones Creo que el parán de selecciones nos va a venir muy bien Nos va a venir muy bien porque los tres últimos partidos Los tres últimos partidos son para Para irnos a la mierda Para irnos a la mierda ¡Hala, hala! Que tenemos rivales en la Champions, chicos Nos ha tocado el Real Madrid Nos ha tocado el Real Madrid A ver, los actuales campeones de la Champions son nosotros Cierto es que, claro Viniendo de la eliminatoria que venimos contra el Sporting Igual deberíamos Ir con un poco de calma Había pasado Barça Liverpool Borussia Dortmund Manchester United Bayern de Múnich Juventus de Turín Y Real Madrid Rivales fáciles A estas alturas No hay Pero el Dortmund Quizás está un puntito por debajo La Juve quizás está un puntito por debajo El Manchester United yo creo que también está un puntito por debajo Pero Bayern, Madrid, Liverpool, Barça Top Son top Y... Y nos toca el Madrid Nos toca el Madrid A ver que... A ver que podemos hacer contra Madrid Todavía quedan varios partidos hasta llegar ahí Con calma Aferta por Reina retirada Bueno Tampoco me interesaba mucho Eh... ¿Sabéis cuando me enteré las animaciones de modo carrera para Play 4? ¿Qué animaciones? Solo falta que aparezca Wumasi Wumasi, tío Wumasi, ¿no? Que... No, por favor, no ¿Qué animaciones? ¿A qué animaciones te refieres? No sé... No sé ni de qué estás hablando, la verdad No sé a qué animaciones te refieres Dele Alli como medio centro no pierde valoración Si Dele Alli no pierde, pues adelanta a Minson Ma'o Y Dele Alli que se quede como medio centro Pero esto es un centro de campo, creo que demasiado ofensivo Vamos a ver qué tenemos en la selección Wings, Rice, eh... Yo creo que quitaba Dele Alli y metía a Henderson de... De interior, eh De a mí que sí De a mí que sí A ver, 4 de 3 contención Ma'o de la izquierda Adelantamos la posición de Ma'o, de MFO Henderson de interior Pierde a unos Henderson Henderson a día de hoy juega de interior, tío Está contando En el medio de Clan Rise Me parece esto un centro de campo un poco más compensado Arriba el juego mete a Sterling Sancho Voy a meter a Greenwood Eh, a ver ¿Qué Greenwood es peor que Sancho? Sí, lo sabemos todos ¿Qué Sancho si es tro? También lo sabemos todos Voy a poner a Sancho Venga, voy a poner a Sancho por probarlo Pero no me gusta jugar con extremos a pie natural Voy a poner a Sancho para probarlo Pero no me gusta Volker de central Pierde 3 Pierde 3 Pierde 3 Pierde 3 Por cierto, Alexander Arnon aquí en el centro de campo Ojo, Alexander Arnon de... De centrocampista De interior, eh Con Bombi saca de lateral Pues ojo a esa opción Porque no es ninguna tontería Mirad los atributos Alexander Arnon es mejor que Henderson en todo Físico Vamos a ir haciendo experimentos con la selección inglesa Aunque no tengo tampoco mucho tiempo para hacer experimentos Pero vamos a ir haciendo alguno Por ejemplo este que vamos a hacer ahora mismo Wings voy a convocarlo por delante de Madison Vale, así se quedaría el equipo Con Joe Gómez es todo once centrales Chilwell 1 bisaca de laterales Henderson en portería Centro de campo para Henderson Jordan, este es Ding Centro de campo para Jordan Henderson Trenad de Alexander Arnon y Mesoma Arriba Sancho, Kane y Sterling Aunque Sancho no me convence a la derecha Pero bueno Vamos a probar esto Vamos a probar esto a ver qué tal va Alexander Arnon que espera el rechace Que tenga libertad de movimientos Mason Mount No voy a dar el ofensivo básico Que espera el rechace de libertad de movimientos Kane Centro Voy a poner ataque mixto a Kane Que se quede arriba Sterling, diagonales, desmarcarse Sancho Sancho voy a poner también diagonales desmarcarse Que es la función que más me está gustando ahora Y que entra el remate También está en el rechace Vale, pues Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos a probar a Alexander Arnon desde la rampista Pues es un jugador que tiene muy buen pase Tiene muy buenos atributos de pase Que ahora es el número de Alexander Arnon Tiene 90 de media Y así aprobamos Aprovechamos La cantidad de laterales que tiene Inglaterra Que tiene Juan Vissak, Alexander Arnon Walker Ripier Lanti Una locura la cantidad de laterales derechos Que tiene la selección inglesa Venga, vamos a probar esto, tío Vamos a probar esto Oye, que igual no funciona bien y lo cambio Puede pasar Por cierto, estoy viendo la clasificación El City está Lejos City está lejos Y el Liverpool, bueno Tiene un partido más y está dos puntos por debajo Si ganásemos ese partido de menos Le meteríamos cinco Bueno, hay que ganar ese partido de menos Que como está la situación ahora, pues Tal y como está la situación ahora No se antoja fácil Sterling cansado Voy a poner a Rashford Porque quiero probar a Sancho en la derecha Henderson cansado Voy a sacar a TheClanRise ¿Dónde está TheClanRise? Y yo Gómez también lo voy a quitar Ahora voy a poner a Walker de Central Venga Walker A ver qué tal vas Porque Wambi Saka Wambi Saka también pierde tres Es igual de alto Pensaba que Wambi Saka era bastante más alto que Walker Creo que no AlexanderArnold Y Raíz de Central Bueno, Raíz de Central Tiene solo uno Y podría poner aquí a Harry Wings Venga, vamos a probar estos Vamos a probar esto para ver qué tal va Es un once prácticamente titular Quitando a Sterling Y quitando a Henderson Es prácticamente un once titular de la selección inglesa Y a Jómez también Vamos a por el partido Venga, Polonia Inglaterra Contra Polonia de Lewandowski Y de Christoph Piontek Cuando acabe el motocarrera del Chelsea ¿Qué habrá? Cuando acabe el motocarrera del Chelsea Vamos a ver si empieza una nueva serie O si esperamos No sé si va a empezar una nueva serie O vamos a esperar Creo que cuando acabe la del Chelsea Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar a que acabe la del Chelsea Y la del Arsenal Una vez acabe la del Chelsea Y la del Arsenal Puede que haya otra serie Ahora mismo tenemos Cinco series Real Madrid Chelsea El Inter ya ha acabado Pero va a empezar multiverso Arsenal y Fútbol Madagher ¿Vale? Cinco series Pues la idea Es quedarnos con Tres series o cuatro No tener cinco Cinco son demasiadas Entonces el Madrid va a seguir El Madrid va a seguir Chelsea y Arsenal van a acabar Puede que ahí empiece una Multiverso y Fútbol Madagher Nos quedaríamos con eso Pero seguro, seguro Hasta que no acabe la del Arsenal también No va a haber otra serie Y cuando acabe la del Arsenal Veremos si empieza esa otra serie O no La tengo preparada De hecho Si me meto ahora a guardar partida Aquí del modo carrera Está guardado como serie misteriosa Está guardado como serie misteriosa ¿Vale? Vaya transición defensiva Vaya transición defensiva Gol de Polonia Merecidísimo Porque estamos siendo atrás Un coladero Porque estoy hablando Pero también estoy viendo el partido Viendo que nos están llegando Como les da la gana Están llegando ahí Por dentro Es que parece que no hay nadie Defendiendo Para Sancho Sancho a la madras Me hizo un mao Me hizo un mao Que la pierde Recupera ahora Deja para Me hizo un mao Me hizo un mao Que vuelva a perder Ha sido falta Ha sido falta ¿Posigiré marcar un gol de falta? Que mal ha ido eso Ha ido eso Ha ido así El balón ha ido como bombeado No sé Tío Le he metido un efecto lateral No porque ha ido el balón así bombeado Hasta la falta Bueno Según día Según día prenderé Igual que los penaltis Los penaltis ya no sabía tirar Y ahora Todos a la escuadra Algún día me dará por ponerme a prender A tirar faltas Y Me han ido a tirarlas Al final es algo muy mecánico Una vez da prendas Pues entiendo que Marcarás bastante Era buena la combinación Pero estaba en fuera de juego Rashford Ataco Polonia Que está ganando Y con merecimiento No está ganando De que ha llegado una vez No, no, no Ha llegado Arias En que la defensa Era un coladero Ahora ha dejado los laterales atrás Y parece que estamos defendiendo mejor Volveros no nos transitan tan rápido Conocer al descanso Mala primera parte Hasta que Teníamos los laterales arriba Una vez los laterales Han quedado abajo Pues No nos han transitado tan rápido Les ha costado más Tener ocasiones De hecho Y nosotros Creo que teníamos cero tiros Así que Hay que mejorarlo Y aquí vamos a tener un córner Lo va a poner en juego Sancho Nadie al remate Nadie al remate Polonia va a salir Sin problemas Y ojo que se viene a la contra La vida real Walker me parece bastante Bueno Si, Walker Buen jugador que hay Walker Nadie pone duda Eso Walker de central Parece que no funciona Walker no está jugando Walker está en el banquillo Y Arnold en el medio Pues le está faltando llegada Pero bueno A ver Estamos jugando con un Con un media punta No tiene que tener tanta llegada Alexander Arnold Pero bueno Sí, quizá Que tampoco tenemos interiores De ese nivel Que A Henderson es el único Pero entre Henderson Y Alexander Arnold Tiene que cubrir esa posición Porque no hay más jugadores De ese nivel Muy buena la combinación Ahora de Mason Mount Con Harry Kane Que acaba en gol Empatamos el partido Y lo que digo Es que no hay centrocampistas No hay interiores No sé si de Leali Podría Actuar en esa posición Voy a poner a Sancho A la izquierda Vamos a poner a Que no tengo a nadie Para poner a la derecha Es que no hay ningún Zordo, tío Que aquí A Chilbo le voy a poner, tío A Chilbo le voy a poner allí, tío Cambio la formación, ¿qué? Y cambio la formación ¿Qué? ¿Qué nos deja esto? Pues hombre, esto da más alternativas Esto da más alternativas Kane habrán arriba, por ejemplo Sancho de Leali Esa doble media punta Winks y Rice Están puestos aquí en el medio No me parece ni tan mal Voy a sacar a Walker de central Aquí por Alexander Arnold Voy a sacar a Jordan Henderson Por Winks Sí, bueno Que juega un rato Jordan Henderson Y yo creo que ya está ¿No? Pop en La portería por cambiar algo Pero venga Podemos probar esta Esta formación Habrá quien que juega Desmarcarse Quien que juegue como referencia Los dos por el centro Claramente Los dos arriba Después de Leali Quien trae a rematar Porque es un Un rematador Sin duda Quien trae a rematar También Sancho Que también es un buen rematador Apoyo defensivo básico Para ambos Y defensivamente Henderson Que pueda subir en alguno Y Rice Que se quede más posicional Laterales atrás Porque si no Polonia nos va a matar a la contra Y vamos a ver con el 4-2-2-2 Igual con esto Sí que no funciona mejor Porque es que No tenemos zurdos de calidad El único es Greenwood Claro Greenwood Pues no tiene el nivel De Rashford De Sancho Aunque a veces No tienes que fijarte Tanto en el nivel de un jugador Sino en el En el rol Y en la necesidad De tener ese perfil Mira pues buena combinación Ahora por dentro Balón de Jadon Sancho Para Harry Kane Que marca el 1-2 Doble de Harry Kane La primera combinación Con Mount La segunda con Jadon Sancho Pues igual deberíamos jugar Así con la selección inglesa Es que al final Con un club Bueno sí Puedes coger y adaptarlo A lo que tú quieres Con una selección Es más difícil Y es que nos faltan Perfiles Tenemos zurdos No tenemos Extremos zurdos Y quizá lo mejor Ante la ausencia De extremos zurdos Es jugar con este 4-2-2-2 Que Sancho No juega Extremo derecho Sino que juega En esa posición De media punta Lo que se mete bastante Por dentro Mirá Jadon Sancho Por donde estaba apareciendo Ahora Por donde ha aparecido En la jugada del segundo gol Vamos a poner esta formación Vamos a jugar El siguiente partido Con esta formación Desde el inicio Y ahora por los cambios Había puesto a Kane Y a Abraham arriba Pero puede ser Otra pareja Por cierto Las tácticas las he cambiado No, no había cambiado Las tácticas Tengo aquí apuntadas Eran Menos 4-2 En profundidad Sí Desadelantada Rearme rápido Y aquí era todo en 4 Todo a esta altura Ya No había cambiado las tácticas Ahora sí ¿Quién crees que va a ganar La Liga Santander? El Madrid Hasta el partido del Elche Tenía buena pinta Había mejorado claramente Por supuesto El Atlético yo creo que Después de la racha que traía Era uno de los favoritos Ahora Que no sé Es que el Madrid Creo que Ha mejorado Creo que está bastante mejor El Madrid ahora Que hace un mes La cosa es que El Atlético tiene una ventaja Importante A pesar de que el Madrid Este bien Es que el Atlético Viene con una ventaja Bastante importante No sé No sé eso Cómo Cómo lo va a intentar Resolucionar el Madrid Pero es Muy difícil A ver 11 para Para ahora Porque Sterling Sterling Kane Con Sancho y Mason Man Por aquí Sterling aquí Tiene menos uno Cargamos a Mason Man Y ponemos a Rashford Es una opción Es una opción Alexander ¿Es lo como medio Centro defensivo? Pues mira Pues tiene muy buen pase Es un jugador rápido Defensivamente es bueno Sí Sí Bueno Podría poner a Declan Rice Pero Premo Sí Podría poner a Declan Rice Pongo a Declan Rice Evidentemente Alexander no juega Delante al derecho No hay duda de eso Vale Vamos a mantener esto Me cargo a Mason Man No es que quiero quitar a Mason Man Pero claro Esta formación Mason Man en punta Pierde mucho Sterling también pierde bastante en punta A ver si pongo posición Segundo delantero Segundo delantero izquierdo Segundo delantero izquierdo Pierde bastante menos Venga Pierde bastante menos Vamos a poner a Mason Man Dejamos a Rashford fuera Aunque Rashford es un jugador Que la lía bastante Pero vamos a probar así Bueno podemos probar así Podemos probar otro partido Con Rashford Bueno No puedo probar tanto No hay tantos partidos Adivinado Estaba escuchando al pájaro Vale venga Nos quedamos con esto En cuanto a instrucciones Rice posicional Henderson O posibilidad de aportar en ataque Mason Man Que espera el rechace Libertad de movimientos Libertad de movimientos también Para yo Don Sancho por aquí Que entra a rematar Y arriba Kane En el centro Como referencia Y Sterling Que se abra a la banda Si se desmarque todo el tiempo Vamos a probar esto Vamos a probar esto Vamos a probar esto Yo creo que Creo que puede funcionar Creo que puede funcionar Siguiente partido Contra quien es El siguiente Que es el último Entres al mundial Es que la selección inglesa La hemos cogido muy tarde Solo vamos a tener Estos dos amistosos Antes del mundial Entonces tampoco Vamos a tener mucho tiempo De estar haciendo pruebas Pero es lo que hay Esto no No lo he decidido yo Perú y la tierra Vamos a A ver Vamos a ver Vamos a ver No, no, quito, quito Acabo de poner la otra formación Tema cansancio Bueno, un poco cansados Algunos jugadores Pero quiero probar esto Así que si quiero probar esto Pues Si quiero probar esto Y este es el último partido Antes del mundial Es que no puedo hacer No puedo No puedo estar quitando A los jugadores por cansancio Si acaso ya en la segunda parte Pues cambiaremos lo que sea Vamos a probar así ¿Vale? Y en la segunda parte Probamos con Rashford Yo creo que dejaría Rashford arriba Y a Sterling Lo metería ahí En esa posición Como Sancho Vamos a probar Con los cuatro fantásticos arriba Jadon Sancho Mason Mount Harry Kane Y Sterling Que podrían ser perfectamente Jadon Sancho Marcus Rashford Harry Kane Y Naheim Sterling Al final No os voy a engañar Si pongo a Mason Mount Porque joder Le tengo cariño a Mason Mount Porque lo tengo en el Chelsea Si yo no estuviese Haciendo el modo carrera de Chelsea Quizá metería a Rashford Pero Venga Vamos a darle la oportunidad A Mason Mount Que antes He estado con la asistencia Antes las asistencias Han sido una de Mason Mount Otra de Sancho Los dos jugadores Que he puesto ahora En la banda Balón para Alexander Arnold Centro No va a llegar nadie a ese centro He estado partido un poco raro 8-22 Therson con Rice Juega Sterling con Kane Madre mía Uff Sterling con Kane Chicos Sterling con Kane Pero también meter a Rashford Implica poner a Sterling más atrás Porque a Rashford no lo voy a poner En esa posición de media punta Y Sterling yo creo que arriba puede funcionar muy bien De hecho Joder Habéis visto la combinación que ha hecho ahora con Kane Creo que ha sido brutal Para Chilwell Mason Mount Rashford Juega ahora Mesterling que la pierde Ve que haya Mason Mount Mason Mount Mason Mount Mason Mount Tiro rechazado de Henderson Ahora es Rice Con Mason Mount Y demasiado largo para Sterling Pero estamos ahí Estamos ahí Claro Tampoco hay que perder la perspectiva De que no estamos Enfrentando a Perú En el nivel que tiene Perú Pero no es candidato a ganar el Mundial De hecho Ni siquiera es candidato a pasar de fase de grupos De hecho Ni siquiera sé si va a competir en el Mundial Hay que tener eso en cuenta Buen balón de Kane para Sancho Me encantaría ver ese gol de Sancho Creo que se la ha comido el portero Creo que se la ha comido el portero completamente Balón largo Al que no va a llegar nadie Y nosotros Volvemos a jugar Mason Mount Con Raheem Sterling La brebanda izquierda Sterling atrás con Chilwell Le damos para Rice La gira Henderson Este con Mason Mount Mason Mount Para Harry Kane Que hace el tercero Es Perú Si Estamos jugando bien Si Y es el último partido que nos queda Es que tampoco podemos comprobar mucho más Pero yo creo que esto va a ir bien Porque se mete Veis que Sancho se mete muy para adentro Se mete también Mason Mount Aparece en esa posición de media punta Se van cambiando Van apareciendo por ahí Y lo van haciendo yo creo muy bien Y Sterling arriba Se recibe Se va a banda Son ahora muy bien Creo que estamos bien Creo que estamos bien Y lo dicho No tenemos más pruebas Así que si esto está bien Esto es lo que veremos en el mundial Tampoco queda mucho por el mundial Porque Estamos a finales de marzo Queda el mes de abril Y en mayo Y en mayo Son dos partidos de premio Pasamos de ganar la Champions Habrá algún partido más de Champions Por ahí Pero En mayo Son dos partidos de premio Ahora Alexander Arnold Juega la bola a Henderson A ver Para Jadon Sancho Centro de primeras No va a llegar nadie Mira Sancho En esas jugadas por ejemplo Pues está muy bien Porque le llega el balón Para poner centro rápido de primeras Es bueno que sea diestro Yo creo que esta formación Es la ideal Por eso que decía No tenemos extremos izquierdos De primer nivel Para jugar Como titulares En esta selección Así que jugamos así Con esta doble media punta Con Sancho Que se viene para adentro Y que la lía La lía bastante Voy a hacer cambios Ahora sí Yo creo que el equipo Ha funcionado bien Por lo general Vamos a sacar a Rashford Y Tamey ahora arriba Cumpliendo funciones De Kane Turning A un menor nivel Voy a sacar a Dele Alli Por la derecha Dele Alli Por la derecha Sí Harry Wings Junto con Declan Rice Ahí del lateral Del centrocampista Vamos a poner a Key Walker Del lateral Y Aaron Wan-Bissaka Como Y voy a dejar Que Henderson Acabe su partido Que se suelte Wings Vale Que se suelte un poco Wings Dele Alli Mismas instrucciones Que tenía Sancho Y me abro a Rashford Pues igual 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 Vamos a verlo Estos últimos minutos No están los cambios hechos Hasta que No se para el juego Una vez sea Pues Me gustaría Ver como Como van estos Suplentes No van a tener Mucho tiempo Menos si sigue Sin salir el balón La va a tener Perú Fuera de juego Ahora sí Cambios hechos Vamos a vivir Estos últimos minutos De partido Voy a la bola Wings Con Declan Rice Toca para Rashford Que de primeras Marca Pues muy bien Muy bien tío 0-4 Gol de Rashford En el primer balón Que toca Increíble Muy rápido Dejando para Harry Wings Wings que avanza Wings solo Wings para Rashford Quinto gol Segundo de Rashford Que ha tocado dos balones Ha dado dos toques al balón Para hacer dos goles Tío Increíble Completamente increíble Wings que se ha hecho ahí Una carrera Increíble también Total 5-Perú Pues oye pues 5-Perú pues Que sea Perú Pues habrá que darle Continuidad A este A este esquema Y a este unfe Y Rashford que puede ser Un revulsivo de la hostia Se regalaron por navidad Se regalaron tres juegos Son El Horizon Zero Dawn God of War 3 Remasterizado Y God of War The PlayStation 4 Que bueno Que estaban Estaban rebajados Son juegos que ya tienen un tiempo Son juegos en modo de historia Y nada Pues ahí están Ya los iré jugando Poco a poco Recuerda la música Ya está igual Bueno Después del primer Y último parón de selecciones Con la selección inglesa Volvemos al Chelsea Donde Hemos tenido Tres partidos Bastante malos Tres partidos Bastante malos Los tres últimos Que hemos jugado El No sé qué esperar De De lo que viene ahora La verdad Quieren llevar A Seidel Con opción de compra Mirad No Esta serie Esta serie Está ya acabada Reggie Bacon Quiere subir al primer equipo Ah Ralf Kosche Ralf Kosche Un poco mejor Pero tampoco Lo voy a subir Pero No me parece Nada del otro mundo Thomas Collins Lo he subido Porque tiene ya 18 años Y tal Thomas Collins Ahí te vas a quedar Con tus 16 años Y Mason Hutchinson 17 años Y un potencial Bastante lamentable Igual que Orellana Orellana 19 años Creo que nunca había tenido Un jugador en filial Con 19 años He subido a uno Y Tampoco te creas Que me convencía demasiado La verdad El tema del filial Este año No me está terminando De gustar el filial Además Este año Subes a los jugadores Al primer equipo Y si no los pones a jugar 20 partidos Te pierden potencial Y es como Tío La verdad es que no juegue Para que No pierda ese potencial Tienes que cederlo Pero No te mandan Conferta de excesión Entonces Es como Tío ¿Para qué sirve El filial este año? Es que El filial este año A mí no me está gustando nada No me está gustando nada Sabéis que yo soy Yo siempre utilizo El equipo filial De hecho Hay algunos jugadores interesantes Aquí por ejemplo En Chelsea Teníamos a A Theodore Zimmerman Que está cedido actualmente Pero Pero es Es muy difícil El tema filial este año Muy complicado Porque tienes que darle Muchos partidos A los jugadores Y Jugadores de 60 de media No son jugadores Para darle muchos partidos En un Chelsea En un Inter En un Madrid En un Arsenal Filiar este año Tío No sé si habrá modo Carrera de Jens Pero si lo hay Va a ser donde De verdad Vamos a ver A los jugadores de filial Porque en otras series Es muy difícil Muy muy difícil Bueno Pongo a Hudson Odoi El resto no lo voy a cambiar Porque Después de fin de semana Jugaremos contra El Aston Villa Hay Champions después Contra Madrid El Aston Villa No es Crystal Palace Voy a simular rápido Porque los Wolves Están décimos Y ganamos 2 a 0 A Oswald Govinius Gol de Hakim Zijet Gol de Kai Havertz Bien tío Bien Bien Ya falta ganar Era necesario ganar Dos mensajes ¿Qué pasa? Me ha decepcionado mucho No jugar Bueno tío Te ves No te rayes No te rayes Al coche No sé ni para qué Lo he puesto Aferible Ni para qué Lo subió Al primer equipo Y no vamos a jugar Más Pero bueno Ahí queda Y la Premier Ojo Porque a falta De 8 jornadas Saco 5 puntos Al Liverpool Ojo la Premier Porque Está ahí Ojo la Premier Que está ahí Y de lo que nos queda Pues Leicester Arsenal Y Manchester City El resto Deberían ser todo victorias Deberían Pero claro Como van a ser Foto partidos En simulación rápida A saber Lo que nos depara El juego El primero de estos partidos De estas 8 últimas Finales Que tenemos Es contra Crystal Palace Y después de Crystal Palace Nos enfrentaremos Al Real Madrid Hay que hacer cambios Por ejemplo Virgil van Dijk Tiene un cansancio Que Que no es bueno Ziyech Pues también tiene un cansancio Ahí importante Y por último Dayotupamecano Ya pues Dayotupamecano Tío ¿Has quitado los dos centrales? Sí He quitado los dos centrales Los dos centrales Eran de los más cansados También Ziyech Y contra Crystal Palace En Stamford Bridge En casa Es que deberíamos ganar el partido No me jodas tío Chelsea Crystal Palace Por favor No me la líes Bien Vamos tío Vamos 2 a 0 tío 2 a 0 Ganamos al Crystal Palace Gol de Havertz Gol de Berners Los alemanes Goleando Y nosotros Un partido más cerca De ganar esta premia Quedan 7 jornadas El Liverpool ha ganado Que sería lo más normal Tengo 5 puntos de ventaja Con 21 puntos en juego Queda todavía Queda todavía Pero Pinta bien ¿Quieres que terminarás hoy la temporada? Yo voy a seguir jugando Yo voy a seguir jugando Y bueno pues Puede ser Pero tengo que decir Ni que sí ni que no Porque en caso de avanzar Por ejemplo aquí en la Champions Ya nos mete 2 partidos más Pero ahora mismo quedan 7 partidos de Premier Y 2 de Champions Ya 9 partidos Y lo que quedan son estos 9 partidos Terminamos Si me elimina el Madrid Terminamos hoy Si pasamos de ronda Me lo pensaría Me lo pensaría No tenía pensado Acabar hoy con el Chelsea Pero Estamos avanzando A buen ritmo Y Puede ser Puede ser ¿Por qué mantienes a Cillets? Cillets ha marcado Hace un par de partidos Volvemos a la Champions El Madrid Domina esta competición Como nadie Todos lo sabemos Somos nosotros Los actuales campeones También es eso Una realidad